Este lunes día 4 comienzan las escuelas de verano para la población infantil de Córdoba. Y estas escuelas, que son escuelas que se hacen cada año, pues tienen elementos diferenciadores respecto de otras escuelas de verano que se han hecho en años anteriores. Primero, hay un aumento importante del presupuesto. El presupuesto aportado por el ayuntamiento aumenta el doble de otros años. Además, estas escuelas están abiertas a toda la población. Anteriormente, las escuelas de verano estaban dirigidas solo a niños y niñas que estaban en exclusión social o riesgo de estarlo. Esta vez no. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que crear escuelas simplemente para niños que de algún modo están señalados por la situación social que viven, esto contribuye a su estigmatización y no es un elemento integrador. Y si nosotros apostamos por políticas que dignifiquen a las personas, que las integren, que las inserten socialmente, no podemos hacer guetos ni hacer escuelitas solo para niños que lo están pasando peor que otros. Decir también que estas escuelas suponen también una apuesta por el empleo, porque se van a contratar a 111 monitores y a 8 coordinadores para estas escuelas, con lo que estamos generando también empleo local y que está asociado a una apuesta por lo social. En estas escuelas va a haber también comedores, comedores en las zonas de transformación, como son Moreras, Palmeras y Sur. Va a haber alrededor de unas 300 plazas, que son las plazas que nosotros estimamos de los niños y niñas que este recurso les va a venir bien. Decir también que estas plazas de comedor van a estar disponibles también durante el mes de agosto, aunque no sea un mes donde estén funcionando estas escuelas. Yo creo que estos hechos diferenciadores en la escuela de verano de este año, pues resalta la apuesta por lo social de este ayuntamiento, la apuesta por la dignidad frente al asistencialismo y, bueno, pues estamos contentos de cómo van a ir estas escuelas y hay que seguir profundizando en esta línea.